... Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al acto académico de Asunción del Decano y Vicedecana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral por el periodo 2018-2022. En el comienzo de esta ceremonia nos ponemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Gracias por ver el video. 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 , la presentación de la presentación del gobernador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, Arquitecto de la Universidad 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 de responsable de la pastoral universitaria, Padre Marcelo. El señor director regional de INTA, ingeniero José Luis Espontón. El ingeniero Daniel de Quiara, representante de Sancor Seguros. También están presentes señores padrinos de la Universidad Nacional del Litoral, estudiantes, personal docente, no docente e invitados especiales. Se han recibido notas de salutación del señor gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Litschitz. Del señor vicegobernador de la provincia, contador Carlos Facendini. Del señor diputado nacional, abogado Álvaro Cantart. Del señor secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad, ingeniero Julio Taylor. Del señor decano electo de la Facultad de Ciencias Económicas, contador Sergio Auque. Del señor director del Centro Universitario Reconquista Avellaneda, doctor Eduardo Baroni. Del señor director de la sede, Rafael Asunchales de la Universidad, ingeniero Hugo Herbeta. Del señor presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, primera circunscripción de la provincia de Santa Fe, ingeniero José Trombert. Del párroco de la parroquia San José, padre Tadeo Guisa. Del gerente de la filial 261 Santa Fe Boulevares del Banco Credit Cop, Fernando González Duarte. Seguidamente, se dará lectura de la resolución de la sesión especial, por la que se designa como decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias Agrarias, al doctor Norberto Gariglio y a la doctora Adriana Engler, respectivamente. Asimismo, el señor secretario, abogado Martín Izaguirre, dará lectura al acta de toma de posesión correspondiente al señor decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, por el periodo 2018-2022, al doctor Norberto Gariglio y a la señora vicedecana de la Facultad, doctora Adriana Engler, por el mismo periodo. Esperanza, 3 de noviembre de 2017. Visto que por resolución 3.42 del 2017 se dispuso a convocar para el día de la fecha a la sesión especial del Consejo Directivo para proceder a la elección de decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Agrarias por el término de cuatro años, y atento a los prescriptos en el artículo 66 del estatuto vigente, y teniendo en consideración el resultado del acto eleccionario, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias resuelve, Artículo primero, designar decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, por el periodo 2018-2022, al doctor Norberto Francisco Gariglio, DNI 16.646.286. Artículo segundo, designar vicedecana de la Facultad de Ciencias Agrarias, por el periodo 2018-2022, a doctora Adriana María del Huerto Engler, DNI 14.455.438. Artículo 3, de forma. En la ciudad de Esperanza, Departamento de las Colonias, provincia de Santa Fe, República Argentina, a los 22 días del mes de febrero del 2018, en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, siendo a las 19.30 horas, se reúnen sus autoridades con la finalidad de proceder a la toma de posesión de los cargos de decano y vicedecana designado por resolución dictada en sesión especial del Consejo Directivo del 3 de noviembre del 2017. Por lo expuesto, se procede a la suscripción del acta por parte del doctor Norberto Francisco Gariglio y la doctora Adriana María del Huerto Engler, tomando posesión de los cargos señalados para el periodo 2018-2022. No siendo para más, y ante las autoridades presentes, se procede al cierre de la misma por ante mi Secretario Administrativo. Gracias. 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 A continuación, escuchamos palabras del señor decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, doctor Norberto Gariglio. Señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, vicedecana de la Facultad de Ciencias Agrarias, autoridades universitarias, representantes de distintos organismos e instituciones públicas y privadas, representantes políticos de los distintos niveles del Estado, autoridades religiosas, integrantes de los estamentos de la facultad, docentes, no docentes, alumnos, graduados, docentes y no docentes, jubilados, representantes estudiantiles, padrinos de la Universidad Nacional del Litoral, familiares y amigos. A todos, buenas tardes y muchas gracias por jerarquizar con su presencia este importante acto democrático institucional. La comunidad de la Facultad de Ciencias Agrarias me ha elegido nuevamente para conducir esta institución por un nuevo período, lo cual representa un gran reconocimiento y un renovado compromiso y desafío. también la comunidad ha elegido a la profesora doctora Adriana Engler como vicedecana a quien quiero desearle lo mejor en esta nueva gestión y expresarle que me honra en acompañarme. La responsabilidad que hoy asumimos supone un elevado compromiso con la facultad, con la universidad pública y con la sociedad en general. Responsabilidad que compartiremos con los consejeros que representan a los diferentes estamentos, con el equipo de gestión y con toda la comunidad de la facultad de modo que la institución cumpla de la mejor manera con su misión. Iniciar un nuevo período de gestión basado en la experiencia previa es una gran fortaleza, pero requiere un análisis de lo realizado, de los aciertos y de los errores, los objetivos que no se concretaron. Por ello haré un breve resumen de estos cuatro años de gestión, en primer lugar mencionando algunos aspectos que logramos entre todos como comunidad. Se alcanzaron los máximos niveles de calidad de la carrera de Ingeniería Agronómica, tanto a nivel nacional como Mercosur. Se mejoraron los estándares de acreditación de las carreras de posgrado, fundamentalmente el doctorado en Ciencias Agrarias que también alcanzó la máxima calificación posible. Se diversificó la oferta académica de pregrado y de posgrado. Se inició la primera edición de la Tecnicatura en Poscosecha de Granos, en un convenio con la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Y se crearon las carreras de maestría en protección vegetal y la maestría en negocios agropecuarios, esta última en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas. Se incrementó la proporción de docentes ordinarios que representan cerca del 90% de la planta docente. Durante el periodo 2014-2017, se realizaron 99 concursos irreválidas. Además, junto con la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Secretaría General de la Universidad, se trabajó en la normalización de la planta docente de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. Se continuó con la formación de posgrado de los docentes. Dieciséis docentes investigadores obtuvieron el grado de doctor en estos años. Además, se ofreció una amplia opción de capacitación pedagógica, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a los cuales se registraron 440 asistencias de nuestros docentes. El personal no docente participó de cursos organizados por la UNL y por APUL, atendiendo los planes de mejora institucionales. Se produjo un significativo avance en la infraestructura edilicia y en el equipamiento científico a través de aportes de la universidad, fondos propios y proyectos concursados por los docentes e investigadores y por la misma gestión, a través de los cuales se puso en funcionamiento el campo experimental del Departamento de Producción Animal, se construyó y equipó el laboratorio de análisis de desechos pecuarios próximos a inaugurar, se adquirió equipamiento de alta complejidad a través de proyectos conjuntos con otras unidades académicas, se construyeron cámaras de crecimiento, de germoplasma, se adecuaron aulas, laboratorios, salida de estudios para alumnos, entre otras cosas. En conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias y a través de diferentes programas centralizados de la universidad, se logró la renovación de los sanitarios del edificio central, la ampliación del centro de salud, la conexión de internet entre Santa Fe y Esperanza mediante fibra óptica, la construcción de un playón polideportivo, proyecto que requirió varios años de trabajo de ambos centros de estudiantes. Se avanzó en la construcción del Aulario Común, llegándose a fines de 2017, con la licitación de la tercera etapa, que consiste en el cerramiento exterior y lo cual representa un gran esfuerzo de la universidad. Se realizaron numerosas acciones para mejorar el ingreso, la permanencia y la graduación de los alumnos, el cursado de asignaturas en ambos cuatrimestres, el aumento de la posibilidad de promociones de asignaturas, la incorporación de entornos virtuales en cada espacio curricular, la ampliación de la oferta de asignaturas optativa, la creación y coordinación de un espacio de bolsa de prácticas profesionales, el seguimiento de los alumnos a través de entrevistas, la realización de encuestas específicas para el monitoreo del plan de estudio, la ejecución del proyecto Quiero Terminar para alumnos del plan de estudio 1999. Muchas de estas acciones se lograron a través de los recursos aportados por el proyecto de mejora de indicadores en carreras de ingeniería de la universidad, elaborado conjuntamente con la Facultad de Ingeniería Química y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, enmarcado en el plan estratégico de formación de ingenieros de la Nación. Se coorganizaron tres encuentros científicos de alta importancia a nivel nacional y latinoamericano, como las decimos quintas Jornadas Fitosanitarias Argentinas, las Jornadas de Actualización y Debate sobre la situación de los Bajos Submeridionales en la provincia de Santa Fe, y el 39 Congreso Argentino de Horticultura. Se mejoró enormemente la visibilidad de la revista Fave, sección Ciencias Agrarias. Se logró la indización en nuevas bases de datos, la implementación del proceso de gestión online a través del sistema OJS, y la modificación de las normas de publicación. Se consolidaron las actividades de intercambios de alumnos y, en menor medida, de docentes. 44 alumnos de la Facultad realizaron intercambio en otros países como Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México y Uruguay. Por otro lado, la Facultad recibió alumnos de esos mismos países. Además, en base a una propuesta de los Centros de Estudiantes y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad, se comenzó el cursado de idioma inglés y portugués en el Campus Fave, siendo estos cursos abiertos a la comunidad. Conjuntamente con la Facultad de Ciencias Veterinarias y las dependencias de rectorado, se incrementaron enormemente las actividades culturales y deportivas en el Campus Fave, así como las de Bienestar para la Comunidad. Las distintas actividades realizadas hicieron que el Campus Fave se instalara como un polo cultural de la región con la participación permanente de unos 160 interesados y una asistencia anual de más de 1.500 personas. En relación al bienestar de la comunidad, los aspectos más destacables fueron la apertura del comedor universitario, la ampliación del centro de salud, el salón de usos múltiples, el reacondicionamiento del parque del cincuentenario, la construcción del playón polideportivo ya mencionado, todos estos logros con una participación central del estamento estudiantil. Se propició el crecimiento de la cantidad de investigadores. A fin de 2017 están desarrollando actividades en la Facultad 15 becarios doctorales, 7 becarios postdoctorales, 17 investigadores y un profesional asistente. Se implementó una novedosa forma de vinculación con los distintos niveles de Estado y con el sector público y privado a través de la participación y en ciertos casos coordinación de planes de trabajo interinstitucionales para la resolución de problemáticas puntuales que afectan al sector agropecuario y a sus comunidades. A modo de ejemplo, la participación en planes de trabajo con los senadores departamentales, con los presidentes comunales e intendentes, principalmente del departamento de las colonias y castellanos, con la municipalidad Esperanza en particular, con instituciones y espacios de trabajo tales como CODETEA, el Nodo Pilar, la Fundación Sancor Seguro, la incubador de empresas de ámbito regional IDEAR, el Polo Tecnológico Esperanza y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. De estos ámbitos surgió la necesidad de abordar temas y proyectos como el observatorio rural, la oferta de cursos para operarios rurales, la problemática de las aplicaciones periurbanas de productos fitosanitarios, la problemática hídrica, la de los caminos rurales, de las escuelas rurales, las viviendas rurales, la promoción del emprendedurismo, entre otros aspectos. Es de resaltar también que las actividades científicas y tecnológicas de la Facultad, en conjunto con empresas privadas, muestran una actividad creciente. Se destaca el proyecto Fonarsec con la empresa Las Taperitas del grupo Billiner para el aprovechamiento de residuos pecuarios, con la Asociación y Unión Tamberos para el mejoramiento de alfalfa y con la empresa PEMAN, Sociedad Anónima para el Desarrollo de Tecnologías en la Producción de Semillas Forrajeras y de Especies Nativas. En relación a la protección del medio ambiente, la alimentación y la sustentabilidad de las actividades agrícolas, debe destacarse el rol de la Universidad en la promoción y consolidación del Programa de Documentación, Conservación y Valoración de la Flora Nativa, cuya sede es la Facultad de Ciencias Agrarias. Dentro de la vinculación con el medio, debe mencionarse además la representación de la Facultad ante diferentes instituciones, como el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, los numerosos espacios de trabajo promovidos por el Gobierno Provincial, como la Fundación Las Gamas, el Observatorio de Suelos, el Comité Hídrico Productivo y Ambiental, el sitio Ramsar, Ramsar Biprovincial de Delta e Islas del Paraná, el sitio Ramsar Jaucanigás, la firma de numerosos convenios y servicios a terceros, entre otros. Por todos estos logros, quiero agradecer al equipo de gestión que coordinó muchas de estas actividades. Voy a nombrar a los secretarios para ser breve, pero quiero extender el reconocimiento a todo el grupo de trabajo. Carlos Bouzos como vicedecano y secretario de posgrado, María Isabel Castignani como secretaria académica, Daniel Sánchez como secretario de Extensión y Vinculación, Gustavo Rivero como secretario de Investigación, Horacio Potente como secretario de Gestión y Finanzas, y Ana Norjean, Silvia Puertas y Martín Izaguirre, quienes ocuparon la Secretaría Administrativa durante estos últimos cuatro años. Sin embargo, no todas las acciones han tenido un curso favorable. Hace cuatro años nos comprometimos a trabajar en reducir la duración de la carrera. Se ha dedicado esfuerzo, pero los resultados no han sido lo esperado. También propusimos que las problemáticas y necesidades del medio se transformen en tesis de posgrado y si bien este proceso se está dando, no lo fue en la manera en que lo imaginamos. Seguramente, muchas otras acciones no fueron de la manera esperada por la comunidad. Admitimos nuestros errores, pedimos disculpas por ello y renovamos el compromiso para este nuevo período. Somos parte de una universidad de excelencia sustentada en los valores irrenunciables de la universidad pública y en el esfuerzo cotidiano de cada uno de quienes la integran. Por ello, la propuesta hacia el futuro tiene como premisa una facultad cada vez más incerta en la Universidad Nacional del Litoral que en el artículo 2 de su estatuto establece que corresponde a la universidad en el marco del principio constitucional del desarrollo humano promover los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades con inclusión y sin discriminación alguna. Proveer al avance del conocimiento en todas las disciplinas cultivándolo en la enseñanza la investigación y desarrollo y la extensión. y asumir el compromiso en el desarrollo de la nación en conexión con el mundo y mediante la cooperación con el Estado y el tejido social cultural y productivo de su área de influencia con epicentro en la ciudad de Santa Fe. Además, en este nuevo período la universidad estará atravesada por el centenario de la reforma universitaria y el aniversario de su creación en 1919 con todo lo que ello implica y nos compromete. En este marco general y el plan de desarrollo institucional de la universidad para el período 2010-2019, las estructuras centrales de rectorado y las unidades académicas cuentan con planes de mejora trienales. En nuestro caso, las principales acciones para el período 2017-2019 contemplan Analizar mejoras para la gestión curricular de las carreras de grado y pregrado. Esta línea de trabajo se fundamenta en la necesidad de mejorar la retención y graduación de los alumnos y en disminuir la duración de las carreras. Como dije anteriormente, este es uno de los aspectos en los cuales durante los pasados cuatro años no hemos logrado el proceso esperado. Sin embargo, también es cierto que es una problemática general de la universidad pública argentina. A pesar de ello, estamos seguros que posicionados sobre los trabajos de diagnóstico previos, las numerosas capacitaciones realizadas con los docentes, así como las medidas tomadas en los últimos tiempos, nos permitirán tomar decisiones más efectivas en adelante. Diversificación de la oferta académica de la facultad. A partir de 2018, contamos con 11 carreras en ejecución en la sede administrativa de la facultad. Tres carreras de pregrado, una carrera de grado y siete carreras de posgrado, lo cual es una oferta sumamente importante. Sin embargo, la matrícula de las carreras de ingeniería agronómica en el país están teniendo una caída importante. Por otro lado, la universidad ha finalizado durante 2017 el edificio del Centro Universitario Reconquista Avellaneda y en base a ello, desde la facultad consensuamos aumentar la presencia institucional en la región, trabajar en propuestas de formación de posgrado y comenzar con el dictado de la carrera de ingeniería agronómica. Tenemos la posibilidad de avanzar en la internacionalización de la facultad a través de la firma de convenios de doble titulación con Francia para la carrera de ingeniería agronómica, lo cual la convertiría entre las primeras del país si no la primera en alcanzar esta proyección. Otra de las líneas de trabajo será la de mejorar la investigación científica y tecnológica en la facultad donde se pretende generar un espacio permanente de definición de áreas estratégicas y de vacancia, por lo que estaremos convocando y consultando a actores de diferentes instituciones y especialidades para definir las mismas. También nos proponemos realizar un relevamiento de la producción científica de modo de caracterizar los diferentes grupos de trabajo. Se analizarán estrategias de mejora teniendo en cuenta las diferentes situaciones y necesidades. Por otro lado, hemos propuesto mejorar la articulación del personal de CONICET con los docentes de la facultad y analizar la posibilidad de creación de un instituto de doble dependencia. en relación a la vinculación con el medio pretendemos potenciar las acciones que venimos realizando en el área de influencia de la facultad proyectándola a una región más amplia a través de los centros universitarios y las instituciones del medio atendiendo las particularidades de cada región. Además, nos hemos propuesto fortalecer los mecanismos de relación con los graduados. Debemos elaborar una base de datos actualizada y dinámica que permita una mejor comunicación de modo de llegar a satisfacer la demanda de las diferentes áreas temáticas con información de interés. Consideramos necesario involucrar a los graduados en las actividades de extensión y vinculación que se realicen y generar diversas acciones de capacitación en el territorio. Debemos efectivizar la creación del Observatorio Rural el cual lleva cuatro años de trabajo y de adaptación de la metodología utilizada en el Observatorio Social habiendo realizado su primer onda de encuestas en casi la totalidad de los tambos del Distrito Esperanza. Las mencionadas precedentemente son sólo algunas acciones porque seguramente muchos más emprendimientos surgirán producto del trabajo colaborativo de la comunidad de la facultad. Nos comprometemos a debatir y abordar la propuesta estudiantil donde se plantean varias temáticas relacionadas al plan de estudio los horarios de cursado la carga horaria real de las asignaturas entre otras demandas. además en este nuevo periodo debemos pensar en la facultad y la universidad para las próximas décadas. Tenemos nuevamente la oportunidad de poner la mirada en el horizonte de plantearnos ideales que aunque sean de difícil concreción nos movilicen. Debemos estar preparada por a cambios y transformaciones vertiginosas. los cambios tecnológicos que la generación de nuestros padres y que nosotros mismos hemos visto en toda la vida nuestros alumnos e hijos los visualizarán próximamente en tan solo meses. Estamos viviendo tiempos en los que el desarrollo humano está poniendo al límite la capacidad de adaptación de su propia especie algo que nunca había sucedido antes. tan solo en la Argentina más de 40 millones de personas diariamente comen se visten y utilizan distintos elementos que se producen en el sistema agropecuario del cual los productores técnicos e ingenieros agrónomos son parte fundamental de estos sistemas y deben velar por la seguridad alimentaria la sustentabilidad social productiva económica y ambiental pero también el agro será proveedor de energías renovables que cada vez más constituirán una alternativa de valor agregado para la producción y sus residuos agroindustriales por ello como se expresó en el programa Argentina 2030 estamos ante una transición tecnoproductiva que dejará atrás los modelos agroindustriales basados en la energía del petróleo y esa nueva etapa no tiene un final claro pero sí es seguro que requerirá de nuevas tecnologías y del conocimiento la robotización de la producción la renovación de la matriz energética la inteligencia artificial entre otros procesos harán que la agronomía actual tal vez sea historia en poco tiempo por lo tanto el desafío es enorme como dijo Einstein ante la incertidumbre la imaginación es más importante que el conocimiento y en la actualidad la incertidumbre es la única certeza por lo tanto es importante la excelencia en la disciplina pero el investigador tiene que inexorablemente salir del laboratorio y trabajar en el medio real donde hay muchísima creatividad a la que debemos potenciar por lo tanto a las instituciones con las que trabajamos los convocamos a acentuar el vínculo entre lo público y lo privado con un convencimiento absoluto que el futuro debemos construirlo en conjunto estamos motivados para todos los desafíos de este nuevo periodo con este objetivo se conformó el equipo de gestión la Secretaría de Postgrado y Formación Continua será ocupada por la Vicedecana Adriana Engler Secretaría Académica por María Soledad García Secretaría de Coordinación Institucional e Investigación Gustavo Rivero Vinculación con el Territorio Susana Grosso Secretaría de Gestión y Financias Horacio Potente y Secretaría Administrativa Martín Izaguirre también la Dirección de Comunicación y Cultura tendrá una dependencia directa del Decanato y será ocupada por Daniela Miller para ellos y para todos los demás integrantes del equipo de gestión esperamos representar adecuadamente a todos los estamentos para finalizar quiero nuevamente agradecer a la comunidad de la facultad por renovarnos la confianza al señor rector y su equipo por el apoyo permanente a los colegas de Canos a quienes aprovecho para desearle los mejores augurios en esta nueva etapa de gestión al igual que al rector y vicerector electos también agradecer a la vice de Cana al equipo de gestión a los padrinos y demás empresas e instituciones por su acompañamiento y por compartir tantas actividades conjuntas a los integrantes de mi asignatura y equipo de trabajo a mi familia y a mis amigos espero que los desafíos que enfrentamos como comunidad sean el estímulo para despertar los numerosos talentos y la pasión que disponemos porque no solo es cuestión de aptitud sino que lo que realmente multiplica es la actitud a todos muchas gracias por acompañarnos en este día antes de finalizar la ceremonia invitamos a Marcelo Barguelini secretario de Agricultura que va a hacer entrega de presentes a las autoridades que comienzan la gestión doctor Norberto Gariglio doctor doctor Adriana Engler muy buenas tardes señor rector a toda la comunidad universitaria de la facultad de agronomía al resto de los decanos primero traigo el saludo del señor gobernador Miguel Lifchip y de la ministra de la producción Alicia Siciliani los obsequios son el mate que tiene Norberto es para que sigamos compartiendo espacios y a la nueva vicedecana la lapicera para que le sirva de empuñar proyectos de innovación la verdad que lo que planteó Norberto es muy interesante por un montón de cosas porque tenemos conceptos comunes estamos en los 100 años de la reforma universitaria del 18 y tener una universidad abierta pública participativa que tenga los objetivos de la formación de personas en forma integral que es lo que necesitamos hoy la sociedad de parte de los que somos ingenieros agrónomos que tengamos esa capacidad que no solo veamos el proceso productivo sino las personas que participan en el mismo también y siempre me sorprendió el tema de la investigación que tiene esta facultad y que la provincia de Santa Fe tiene el orgullo de tener dos universidades muy importantes que hacen mucha investigación en distintos espacios y tenemos que aprovecharlo y agradecemos que la universidad cumpla ese rol hoy por hoy la innovación en cada uno de los procesos es muy importante y también el tema de la extensión él lo nombró en la transmisión de los conocimientos en el acercamiento con el medio el tema social el rol de los estudiantes obviamente también en eso y ahí es donde creemos que junto con el Ministerio de la Producción en el caso mío con la Secretaría de Agricultura y con mi colega Roberto Tion el Secretario de Ganadería tenemos que seguir trabajando y mejorando los proyectos que tenemos en común con esta facultad y con la facultad de Veterinaria también en acercar a los productores y a las comunidades los conocimientos que genera la universidad y acercarle a la universidad las demandas y las necesidades que tienen nuestros productores y nuestras comunidades la verdad que tenemos muchos proyectos y trabajos en comunes desarrollados y tenemos que mejorarlos obviamente así que dispuesto a asumir el compromiso de trabajo que Norberto nos plantea y Adriana también así que felicitaciones a la comunidad de la Fave y a seguir trabajando de esta manera damos por finalizado este acto agradecemos la presencia de todos ustedes y los invitamos a firmar el acta correspondiente tengan ustedes muy buenas noches aplausos